Entonces ya ve mejor, entonces ya ve a decorarlo, a prepararlo. Ya lo hemos limpiado, está muy limpio aquí, y aquí es donde vamos a embadurnar todo, ya. Ah, la clave está entonces ahí dentro. Un cuchillo, por favor, rápidamente. Un cuchillo con muchísimo gusto. Ahí está, atención en su casita, el sábado hay que prepararlo de manera interesante. Puede ser en rodajas, puede ser en cubos, depende de... Ahora, aquí les voy a explicar. Pueden agregar lo que es morrón, alguna verdura que ustedes deseen. Yo ahorita lo estoy haciendo algo básico, ustedes ya jueguen con los ingredientes también, ¿ya? Muy bien, ahí está, nos está dando entonces permiso de que en la cocina siempre hay que ser creativos y de repente poner algún ingrediente extra que sea de su agrado puede hacer. Dime, ¿te gusta el morrón? Me encanta, yo lo como como manzana. Muy bien, ¿por qué no lo puedes agregar entonces el morrón adentro? Claro que sí. Es un relleno. Voy a traer mis morrones, no mentira. Lo voy a hacer en mi casa así con morroncito más. Ahora aquí ya lo tenemos, y sal. ¿Yo? Sal al sábado. No, mentira. Ah, por dentro. Yo pensaba que por dentro, digo, por encima había que... Ahora vamos a hacer, ahorita les voy a explicar todo bien. Muy bien. Vamos aquí, tengo aquí mi otra tabla. Aquí lo vamos a poner. Perfecto, más o menos, ¿cuánto pesara ese sábado, no? Está bastante grande. Tres kilos y medio. Va a ser ejercicio con el sábado. No, 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 estoy diciendo tres kilos y medio. Tres kilos y medio. Sí. Y aquí adentro vamos a poner así, tal como está, con las ramitas más. ¿Eso es el tomillo? No. ¿Dónde está el tomillo? Güélelo. ¿Qué puede ser? Estoy resfriada. Eso es el cilantro. Señor cilantro. Así completito hay que ponerle. Ahí. Vamos a llevar las rodajas de cebolla ahora aquí. Ah, muy bien. Yo quiero que se penetre bien a lo que es al pescado. Miren, estos cortes los vamos a hacer por ambos lados. Ya. Va uno, va dos, tres, cuatro, cinco y ya está la colita. Y ya más o menos unos seis, digamos. Sí. Se está escapando la señora cebolla. No, no quiere entrar, no quiere entrar. Ahí está. ¿Para qué se están haciendo estos cortes? ¿Por qué? Lo quiere hacer con su bifuede, tiene claro todo el permiso para ponerse creativo en la cocina. Lo importante es que nosotros compartimos y también la gente se divierta y aprenda junto a nosotros. Eso sí. Ahora se va a ir a dormir el señor prestado. Se vamos a tapar porque también tiene frío. Ya hace frío. Parece frío, dice, por las bajas temperaturas en el país. Ya lo tapamos. Ok. Y la bandeja y lo vamos a llevar. ¿A dónde? Tarán. Al agua, al agua. Lo vamos a llevar al horno. Tengo que quejarme porque hace mucho que no me dan estrellas, así que... Ya, si lo pones bien el pescado y lo llevas al horno, por favor, señorita. Todo es con condiciones acá, nada es por amistad. Antes de terminar esta preparación, queremos recordar que estamos en la hermosa plaza Camacho para toda la gente que nos está viendo en sus casitas de repente. Gracias por acompañarnos también a todas las personas que están acá. Ahora sí. Muy bien. Vamos, vamos. Para adentro, señor pescado. ¿Cuánto tiempo tiene que quedarse? ¿A cuántos grados? Ya, ahora. Venga, venga. Unos 200 grados, 180 grados porque el pescado es muy rápido. Su cocción del pescado es muy rápida. Ya. Durante una media hora estamos tranquilos. Media hora. Perfecto. Maestro de la cocina, Alexander. Siempre con mucho cuidado. Ah, cuidado ahí. Tomar las precauciones necesarias en la cocina. Muy bien, me parece. Muy bien, ahora lo llevamos. Tráigalo para acá ese relleno, ese señor relleno. Ya. A ver, ahora. Vamos a agarrar y lo vamos a abrir. Uy, ¿no está nervioso? ¿Yo? Sí. Para nada. Yo nomás estoy que me muero de los nervios. Aquí con mucho cuidado porque está caliente. Y mire. A ver, queremos ver esa sorpresa. ¿Qué será lo que nos aguarda ahí? ¿Cómo sale? Música de suspense había que poner ahí. Eso no es suspense. ¿Se dan cuenta? ¿Qué les parece? ¡Bravo! Hay que aplaudir, hay que aplaudir. Y además tengo que decir, el aroma no deja que pueda expresarme de manera adecuada. ¡Qué rico! ¡Baz! ¡Baz!